hola qué tal cómo están yo soy yvonne bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo story time hoy les traigo el story time de cuando mi compañera de trabajo me aventaba a todas sus clientas y me tenía trabajando como esclava y pues entonces vamos a empezar con la historia y este diseño que les traigo hoy es un diseño de florecitas bastante fácil y súper bonito espero que les guste ahora sí vamos a comenzar con la historia bueno yo tenía trabajando en este salón de uñas ya como unos dos años más o menos y pues ya había así como más confianza entre compañeras y bueno en este salón de uñas les cuento que era un salón de uñas bastante barato y bastante como se puede decir como express se podría decir entonces casi siempre teníamos la agenda llena no ya teníamos así como que clientas una tras otra y casi nunca podíamos tomarnos nuestro tiempo de descanso o sea que casi nunca podíamos comer había algunas veces en que a mí o que a mis compañeras le salían cancelaciones no cancelaciones este repentinas y cuando esto pasaba pues obviamente nosotros nos poníamos a tomar nuestra hora de descanso y hacíamos diseños para el salón o hacíamos la tabla de colores limpiábamos cosas o sea trabajábamos así para las cosas del salón no pero esto casi nunca era posible ya que siempre teníamos agenda llena y bueno para esto había una compañera que hagan de cuenta que ella era la única que era trabajadora oficial o sea trabajadora de contrato se puede decir y en todas las demás éramos trabajo de medio tiempo entonces ella era la única que tenía su sueldo base no su sueldo fijo aunque ya no trabajara siempre le pagaban su sueldo y pues obviamente que no quería trabajar no pero con mis otras compañeras ella era muy diferente porque hagan de cuenta que cuando salía alguna cancelación pues obviamente que no no hacía nada no pero cuando a mí me salía una cancelación casi siempre ella me aventaba a sus clientas o sea las quitaba de su lista y me las ponía en la lista a mí y yo no sabía por qué hacía esto y una vez que ya empecé a entrar a sus clientes ya que empecé a atender a sus clientas me di cuenta de que todas las clientas que ella me pasaba siempre eran clientas súper mal geniadas y así como que tenían una actitud muy fea y se quejaban de todo no les gustaba cómo hacían las cosas o sea eran muy muy unas personas muy difíciles entonces ahí me di cuenta de que ella no quería atender a esas personas por eso y a mí me las aventaba a mis otras compañeras no les no se las ponía solamente a mí porque no sé como que no me veía me veía alguien inferior a ella o no sé no tengo idea pero a lo mejor decía ahí está la tonta de Ivonne que hace todo lo que le digo no entonces pues ya total de que siempre siempre me hacía eso y llegó un día en el que yo ya me cansé y le dije sabes que no entiendo por qué haces eso porque siempre me pasas a tus clientas y para esto ella cada que o sea yo estaba trabajando ella se la pasaba sentada en el escritorio jugando con su celular entonces eso se me dio muchísimo coraje y pues ya le dije que no que no me gustaba que hiciera eso que no veía la razón pues total de que me dijo es que tú cada que te sale una cancelación siempre te tomas tu hora de descanso y no haces el trabajo del salón no haces nada así me dijo y yo me quedé así de cómo que no hago nada le dije es muy rara la vez de que yo me pueda tomar hora de descanso porque siempre estamos súper ocupadas entonces obviamente cuando me sale una cancelación quiero tomar mi hora de descanso eso está mal acaso porque nosotros tenemos por derecho hora de descanso entonces yo no veo mal que me tome mi hora completa y ya después si me queda tiempo me gustaría hacer diseños para el salón y cosas para el salón y ella me dijo es que yo nunca te he visto que trabajes en diseños y cosas del salón le dije es que no nunca tengo tiempo para ello cómo puedo yo trabajar en cosas del salón si no me da tiempo para eso y pues bueno espera la segunda parte de esta historia porque ya se me acabó el tiempo espero que les haya gustado este diseño que la verdad quedó súper bonito y súper elegante entonces en otro próximo vídeo les traigo la segunda parte de esta historia y les explico algo de cómo hice este diseño aquí utilice un efecto espejo en la parte de alrededor de la uña para darle un marco bonito y estas florecitas la verdad es que están súper súper sencillas y se ven muy muy bonitas y pues nada ya sin más hablar estamos dándole la última capa de gel determinado y con eso terminamos este diseño intenten hacerlo la verdad es que queda muy bonito muchas gracias por haber este haber visto este vídeo hasta el final espero que les haya gustado si no estén suscritos a mi canal los invito a que se suscriban y nos vemos en un próximo vídeo bye bye